Estamos siempre conectados y listos para entregarles la información del pronóstico. Este jueves, una fría mañana desde Covimbal Sur, New York, sobre la zona central, subidas las máximas. En la zona austral, precipitaciones de aires y vientos de 80 km por hora en Balmacena. Estables condiciones se esperan este viernes en gran parte del país, niña la material en el centro sur. En la zona austral, solo el extremo austral, precipitaciones acompañadas de vientos hasta 80 km por hora en Magallanes. Arica, Parinacota, un viernes de sol, solo al interior con escasas nubes. Estará para acá una tarde soleada, mientras que Antofagasta estará con sol en el litoral, hasta por la tarde que ingresan nubes para cubrirse, el interior a todo sol. La región de Atacama tendrá sus calles con cielo brillo y el interior soleado en Coquimbo, abundante en nubes de la costa, nubes altas en los valles. De cielo parcial a nublado, este viernes a la costa de la región de Valparaíso, el interior con nubes altas y subidas máximas. 21 grados en los Andes, se esperan 15 en Viña del Mar. Pocas nubes se verán en el litoral de la región de O'Higgins, mientras que el interior despejado y cubierto con nubes altas y subidas máximas. Mable, escasas nubes y niebla matinal en los valles. Un viernes de sol en nubes, vivo vivo. En la región pesquista, al final del día queda parcial. La Araucanía y el cielo sur la parcial con niebla matinal en los valles. Más al sur, la región de los ríos parte el día con niebla matinal en el interior. El resto el viernes parcial. Los lagos con presidencia de nubes, niebla matinal en el tramo norte. Diez de máxima en Castro. Un sistema frontal dejará precipitaciones en el extremo austral. Aysén suben nuevamente las mínimas. Y en Magallanes siguen las rachas de viento hasta 90 kilómetros por hora. El puerto William, chubasco de niebla matinal. Los pronósticos insulares. Se mantiene el cielo gris en la archipiola de Juan Fernández. Ramanuí estará entre parcial y nublado. La Hilarga, Rey Jorge, chubasco de nieve y ventisca. Despejado a nubes parciales en la mañana en la región metropolitana. Las mínimas entre los 2 y los 4 grados. Por la tarde se mantiene la presencia de nubes en la capital. Y la máxima entre los 18 y hasta los 21 grados. Los próximos 3 días en el norte predomina el sol. Excepto en la costa Antofagasta y Atacama. En el centro del país desde el fin de semana tendremos presencia de nubes. En miércoles algunos bancos de niebla matinal. Viene el sur. Un sábado parcial a cielo gris sin fenómeno significativo. Excepto Magallanes que continúa con viento local y chubasco de olis hasta el domingo. Hasta aquí en Informa el Teletiempo. Los invitamos de lunes a viernes a emocionarse con la pasión y el romance. En nuestra TLC de Sueño Contigo. Hasta pronto. ¡Gracias!